en ocaña hay muy buenos exponentes de fútbol en categoría mayores y uno de los campeonatos que los agrupa es el inter empresa de fútbol cuyas instancias semifinalistas se juegan este sábado en la cancha de la primavera en partido programado para las 2 de la tarde se enfrentan la alcaldía municipal que ocupó el primer lugar en la tabla con 15 puntos y el cuarto que fue hospital con 11 unidades y a las 4 juegan la universidad francisco de paula santandero caña b segundo y arenas r3 eventos tercero ambos finalizaron el octogonal con 12 puntos cada uno en tv san jorge registraremos los dos partidos para presentarles a ustedes los goles y las mejores jugadas como también las reacciones de los protagonistas de esta semifinal en la cancha de la primavera